hola qué tal amigos de gol méxico el respiro que el presidente javier miley dio el tipo de cambio paralelo de argentina resultó ser demasiado breve ya que el peso ha caído a nuevos mínimos en el mercado no oficial utilizado para eludir los controles de capital en lo que va del año la divisa se ha desplomado cerca de un tercio frente al dólar al superar los mil 250 por dólar y ahora cotiza más de 50 por ciento por debajo del peso en el marco oficial frente al mínimo del 11 por ciento del 27 de diciembre peor aún la renovada caída del peso en el mercado alternativo puede estar apenas comenzando lo que alimentará una inflación que ya alcanza el 211 por ciento anual la tasa más alta de américa latina tras haber optado por dar marcha atrás en sus promesas de dolarizar la economía mi ley ahora necesita idear rápidamente un plan para controlar el tipo de cambio y frenar así la creciente inflación con esto sabemos que el país de argentina no va nada bien y que los próximos meses esto será aún peor a continuación escuchemos lo que dijo este periodista mexicano a un argentino cuando quiso menospreciar a méxico poniéndolo en su lugar méxico es tan pero tan chiquito que argentina en una sola gala la no mira pinche pendejo se te olvida que un peso mexicano vale más que 10 pesos argentinos y luego dices que los mexicanos no más sabemos hablar porque no nos damos un tiro yo y tú pendejo yo y tú yo estoy confiado porque yo sé que un mexicano puede contra 30 argentinos nos vale verga el fútbol quiero que me entiendas algo puede ser que juguemos un partido de fútbol unos mexicanos contra unos argentinos puede ser que nos goles 7 a 0 pero en cuanto se acaba el partido te agarramos a putazos que importa el fútbol ya pasó la copa pendejo a nadie le importa y mucho menos a méxico we a méxico si quieres agarrar la atención de mexicanos súbete al ring con un mexicano ya te dije yo y tú pendejo y vemos qué onda bueno amigos por favor dinos qué opinas sobre esta situación y déjanos tu comentario muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto